todo lo de tus artistas lo encontrarás aquí en el canal de todo un poco cuéntalo ya martínez suscríbete y no se te olvide tocar la campanita yo los quiero invitar a reflexionar un segundo en que hay más de 120 mil familias mexicanas a las que les va a hacer falta un integrante esta navidad que es más importante celebrar en febrero en marzo en abril no celebrar una navidad en la vida o no tener vida la siguiente navidad no sé es tiempo de abrazar la realidad que tenemos de quedarnos con los que sí podemos convivir con los que hemos guardado la cuarentena o el encierro y claro que desespera y claro que a mí me encantaría que todas mis amigas conocieran a andré y poder viajar y llevar a todos lados como acostumbrada pues esta navidad será diferente y tendremos que hacer lo mejor que podamos y también estar conscientes que a lo mejor no serás tener o que a lo mejor durará más tiempo todavía no que terminan de poner las vacunas etcétera así a respirarlo a querernos mejor y a querernos de lejos a seguir guardando la distancia y a seguir cuidándonos que pues nadie esperábamos que esta pandemia nos llegara a cambiar la vida así que hay que abrazarla con amor ¿está rica esa calabaza? está rico mi amor calabacita calabacita ¿cómo vamos? tomaselo que rico lo que te da tu abuela mi amor a la mano andré ¿nos gusta? calabacita 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 calabacita